Vamos a cantar unos preciosos coros en la presencia de nuestro Padre Celestial. Van a cantar este precioso coro, muchas cuentas tengo con mi Señora, muchas cuentas debo a mi Salvador. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Sin pagar yo pudiera subir a mi tramo, le daría todo lo que sé. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Lo tengo que... Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo sentir. Si no aceptas, oh Cristo anoroso, oh Púbalo, oh Púbalo, oh Púbalo, oh Púbalo. Si no aceptas, oh Púbalo, oh Púbalo, oh Púbalo, oh Púbalo, oh Púbalo. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe. Mira, Jesús, es de aquí Paciencia, mi hermana, el Señor me llorará Y qué felicidad Qué felicidad Qué felicidad Qué felicidad Y qué felicidades Cserálats ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer que caminó, sobre las aguas Ayer que caminó, sobre las aguas Ayer que caminó, sobre las aguas Esta de este lugar, esta de este lugar Y la mamasó, y la mamacanta Y la mamacoya, y la mamacanta Y la mamacanta, y la mamacanta Y la mamasó, fuego está cayendo Quema, quema, quema Quema el poder de Dios Quiéname, quéname, quéname Libertad, libertad Libertad, libertad, libertad. Fuego de Diosاخ, lluentame, 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 lluentame más. advance. Ese alma, recébala Más, 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 más Eso, 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 eso Bueno, bueno Ósame, 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 ósame Libertad, 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 libertad Sanidad, sanidad, sanidad Juega de Dios Quédame, quédame, quédame Ay, 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 ay Cosa te, cosa te, cosa te Eso Léguémara Juega de Dios Juega de Dios Juega de Dios Juega de Dios Soy con el alentón Más, 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 más Eso, 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 eso Fuego, fuego Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!